Arpa Maestro Tiempo de agua que te cuaja hacia la inmensa llanura Pones a mi pensamiento a soñar en la espesura Con el viejo caserío, con mi gente y mi montura Y visto viejos del alma, Dios los tenga en las alturas Miro clarito a papá, con su mediana estatura Nunca nos abandonó, no eran verdes o maduras No se vedó, se sacó tanto amor pa' sus criaturas Mi madrecita querida, como extraño su ternura Hoy solo el recuerdo atrás Doblega mi envergadura de su carita dormida Bajando a la sepultura Muchas gracias Tiempo de corazón